¿Qué es la agricultura? A la intemperie, pues está sujeta a todos estos avatares, en el mismo sentido que estoy diciendo de las heladas, los pedriscos, las riadas son consustanciales a nuestro territorio, al propio carácter mediterráneo de nuestros ríos y las tenemos que asumir. Yo creo que en eso ya ha habido una evolución extraordinaria. Es impensable, o sea, no está en la capacidad de un gobierno evitar que haya riadas. Lo que sí está en la obligación de un gobierno, y doy fe de que esa es la apuesta y el enfoque del gobierno de Aragón, en reducir, en minimizar los daños, como principal prioridad, y compensar en la medida posible los daños. Pero primero minimizarlos. Venimos acostumbrados a poner en el plan hidrológico todas nuestras máximas ambiciones. Eso, desde el primer momento, yo siempre he pensado que era un error. Y por eso el enfoque de lo que va a ser el nuevo plan hidrológico, yo lo he apoyado desde el principio. No tiene ningún sentido hacer un plan cuyo horizonte es el del 2027 y considerar en ese plan todas las obras habidas y por haber. Eso es irrealizable. Ahora mismo la agricultura y la ganadería lo que está haciendo frente es a un problema de sobrecostes, de precios en las materias primas, en los insumos que tiene que comprar. No estamos ante un problema de precios de los productos, sino ante un problema de sobrecostes en la producción. ¿En qué sentido tiene una política agraria que se empeña en España, por insistencia de determinadas fuerzas políticas o de determinadas partes del sector, en apoyar a quien no produce? Bueno, pues ahora resulta que el que no produce no tiene sobrecostes y que el que tiene problemas es aquel que produce la partida de 194 millones que va a aportar el Ministerio de Agricultura, incluyendo los 64 millones que aporta la Comisión Europea. Y a la espera de cómo quede eso, vuelvo a firmar y a comprometer que el Gobierno de Aragón complementará en la medida que queden ámbitos productivos, ámbitos sectoriales o ámbitos de la agricultura y la ganadería en definitiva, que no puedan recibir o que no se puedan cubrir el ministro, ha comprendido siempre que yo haya defendido la posición de defensa de los intereses de Aragón. Y en ese sentido yo no tengo otra cosa que agradecimiento a que el ministro haya sido siempre comprensivo. Bien, no ha sido, no ha podido ser, lo que alcanzarse, ¿verdad?, lo que defendíamos desde Aragón, pero es que eso no es solo una... En fin, a mí no cabe focalizar la responsabilidad en el ministro. Estamos avanzando, eso sí que me atrevo a decir, pero no hemos logrado todavía el propósito que es muy ambicioso. El propósito no es otro que en España, que los españoles identifiquen a Aragón también con la alimentación, con la buena alimentación, con los buenos productos. Yo creo, y no es porque lo quiera creer, sino porque los datos nos reflejan que vamos avanzando, como se dice, vamos en la buena dirección, pero yo desde luego en absoluto puedo afirmar que hemos llegado al destino. Se ha producido un avance enorme en cómo gestionar correctamente el tema laboral, sobre todo en la fruticultura, donde, bueno, estamos hablando de mano de obra estacional, que es muy complejo, ¿verdad?, y donde se ha producido una evolución y yo califico, ya digo, de ejemplar, bueno, pues ahora queda matizado por la reducción de producción que sin duda vamos a tener y que, por lo tanto, tenemos que evitar, para no perjudicar a los trabajadores, pues que no vengan más, no llamar a más trabajadores de los que realmente sean necesarios.